Hola, en esta ocasión vamos a instalar la máquina virtual de Java, en específico la versión 12 y para un sistema de 64 bits en .dev. Y también Apache NetBeans en la versión 11.1. Veamos que es un proceso fácil y pues no requiere de muchos conocimientos técnicos. Entonces lo primero que vamos a hacer es descargar los dos archivos, abajo en la descripción van a encontrar el link para descargarlos. Y vamos a abrir una terminal, yo la tengo, bueno tengo mis archivos en documentos, ustedes a lo mejor los vayan a tener en descargas o en escritorio. Entonces abro una terminal y voy a entrar en modo superusuario, para ello escribo sudo su, después mi contraseña. Y de estos dos archivos que tenemos aquí, el primero que debemos instalar es el JDK. Una vez teniendo el JDK procedemos a instalar Apache, Apache NetBeans. Recuerden que desde hace algún tiempo NetBeans ya pasó a formar parte de Apache, entonces los instaladores también le cambiaron un poco. Bien, entonces procedemos con la instalación. Una vez teniendo abierta la terminal en modo superusuario, vamos a dirigirnos a la carpeta donde tenemos los archivos. En mi caso los tengo en documentos, entonces escribo sede documentos. Verifico que archivos tengo ahí, tengo Apache y JDK. Entonces en modo superusuario voy a instalar JDK y después en NetBeans lo voy a instalar sin permisos de superusuario. Para que vean que también se puede hacer y es más fácil configurar de esa manera. Aunque si quieres permisos no se especializados sobre la instalación de NetBeans, pues puedes hacerlo de manera clásica utilizando el modo superusuario. En mi caso no lo voy a hacer. Bien, entonces procedo a instalar el paquete JDK. En .dev con el comando dpkg-i. Con esto tú puedes instalar fácilmente cualquier paquete .dev y si te marca que necesita algunas dependencias, entonces también hay una forma de corregirlo que en algún video lo voy a tener que mostrar. Bien, una vez teniendo el comando respectivo, presionamos enter. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues nos va a indicar que el JDK está siendo descomprimido, está instalando y en algún momento va a terminar. Tarda unos cuantos segundos. Entonces pues vayámonos preparando para instalar NetBeans. Entonces, podemos hacerlo en otra terminal, podemos hacerlo en esta, pero primero debemos esperar a que termine la instalación del JDK. Estamos instalando aquí la versión 12, pero si ustedes van a la página oficial podrán encontrar la 13. O incluso en una versión más reciente, depende de la fecha en que estén viendo este video. Bien, entonces voy a quitar los permisos de superusuario. Ahí quedó. Y ahora voy a limpiar la pantalla. Voy a entrar a la carpeta Documents. A ver, verifico en dónde estoy. Exacto. Entonces, cd Documents. Y ahora voy a instalar NetBeans con el siguiente comando. El comando a utilizar es .diagonal y después Apache, NetBeans y ya la versión que estoy necesitando. Vean que la forma de instalar un paquete dev es utilizando dpkg-i. Y para instalar un paquete sh es .diagonal. Bien, presionamos Enter y nos aparece la notificación de que está buscando la máquina virtual de Java. Ya la encontró y en este momento está comenzando la instalación. Bien, entonces aquí nos indica cuánto espacio va a ocupar la instalación. Es una instalación normal, la que hace por defecto. Aceptamos los términos y condiciones de la instalación. Y damos clic en siguiente. Automáticamente ya nos va a reconocer la máquina virtual de Java. Es la que instalamos. La versión de Oracle, la oficial. Y la versión de NetBeans. Bien, presionamos en siguiente. Y después, si gustan, pueden dejar esto marcado o no, como se gusten. Y una vez que le damos clic en instalar, pues solamente resta esperar a que finalice dicha instalación. Va de una forma, digamos, rápida. Eso es bueno. Y ahora comentar que esta versión de NetBeans, específicamente en la creación de proyectos de Java, así como lo manejábamos en la versión anterior, pues prácticamente ha cambiado. Ahora tenemos que trabajar con Ant, que es, digamos, una parte de Java. Y en la que vamos a encontrar las aplicaciones normales con las que estábamos acostumbrados antes. Bien, pero de ahí en fuera, pues no ha cambiado más. Solo que ahora ya es parte de Apache. Y son los que ya le están dando mantenimiento. Bien, esta versión está ligera. Eso es lo que pude notar. Y es una versión ya muy estable. A diferencia de la versión 9 y la versión 10 que habían salido hace tiempo. Actualmente a lo mejor ya está en una versión posterior, pero pues cualquiera que sea la versión van a poder instalarlo de esta manera. Les recomiendo que instalen NetBeans de un paquete descargado del sitio oficial. Cualquier software que vayan a utilizar, háganlo o descarguenlo de los sitios oficiales. Luego sucede que, por ejemplo, busquen un software, ya sea para Windows, que es lo más común. Y se van, por ejemplo, a sitios, no voy a mencionar nombres, pero se van a sitios donde están plagados de publicidad. Y entonces cuando inician la instalación, jalan un montón de aplicaciones que simplemente no les van a funcionar y ralentizan su equipo. Algo diferente pasa en Linux porque, pues, los archivos exe aún no los puedes ejecutar directamente. Entonces, pues, es una ventaja. Y de la misma manera que en videos anteriores te invito a que comiences a utilizar una distribución de Linux. Existe una gran variedad de distribuciones para todos gustos. Y, pues, espero que llegues a encontrar algún adicto agrado. Bien, entonces, damos clic en finalizar. Y ahora vamos a verificar que la instalación de NetBeans ya esté activa. Entonces, vamos a encontrar por aquí NetBeans. Le damos un clic al icono y enseguida empieza a cargar la aplicación. Ahorita vamos a verificar lo que les comentaba acerca de la creación de un nuevo proyecto en Java. Ok, aquí está la página o la pantalla inicial. Para la creación del proyecto pueden dar un clic aquí en este botoncito o pueden dar clic en el menú File o Archivo. Entonces, en mi caso ya di un clic aquí. Y después, para crear un archivo, perdón, un proyecto de Java, nos vamos a Java With Hand. Entonces, aquí tenemos Java Application. Le damos clic en Next. Y lo que va a hacer a partir de ahora es habilitar la configuración o activar la paquetería para poder crear un proyecto de Java. Entonces, vamos a descargarlo. Vean que está descargando la librería de NetBeans Java, Java C. Y vamos a instalarlo. Esto es necesario porque si no haces la instalación, pues simplemente no podrás crear un proyecto de Java. Bien, aparte de descargar el complemento de Java, está descargando también JavaFX, que sirve para hacer aplicaciones de JavaFX. Válgase la redundancia. Bien, esperamos a que finalice la instalación. Igual, si tú estás acostumbrado a usar Eclipse, también en algún videotutorial, vamos a instalarlo desde cero. Y la configuración que debe tener, porque cuando no tienes instalada la máquina virtual de Java o no defines bien el pad dentro de Linux, pues puede convertirse en un verdadero problema, porque a veces no encuentran la configuración exacta y es complicado correr Eclipse bajo el entorno Linux. Pero una vez que le encuentres la falla y la solución, pues ya de ahí en adelante sería pan comido, como dicen por ahí. Bien, esta instalación está tardando un poquito más. Entonces, verifiquemos qué es lo que está sucediendo. Parece que todo está bien. Bien, posiblemente sea mi conexión a internet. Es correcto, era la conexión a internet. Ha finalizado la instalación y ahora tendría que activar el complemento por defecto. Aquí está. Nos dice que está activando el entorno de Java, Java Standard Edition. Esperamos unos segundos más. Esta velocidad, digamos, de la instalación depende tanto de su máquina como de, digamos, la velocidad de conexión a internet. Yo tengo una velocidad de conexión a internet un poco lenta y por eso es que tarda tanto. Bien, entonces ya el nombre del proyecto es Java Application One. Vamos a dejarlo así. Damos clic en Finish. Y verifiquemos que la ejecución se es correcta. ¿Qué es lo que va a suceder? Enseguida va a abrir el editor de código y vamos a escribir un mensaje simple para poder verificar que la instalación ha sido correcta. En dado caso que a ustedes les genere un error, no sé, con letras rojas en la parte inferior, quiere decir que a lo mejor no vincularon de manera correcta a la máquina virtual de Java. Pero si siguieron el tutorial al pie de la letra o segundo por segundo, así como va el video, pues no creo que debiera causarles conflictos. Entonces aquí vamos a escribir un mensaje. Entonces aquí vamos a escribir un mensaje, lo vamos a escribir hola mundo y enseguida vamos a correrlo en el botón de play. Esperamos unos segundos. Debería mostrarse aquí en la parte inferior. Y es correcto. Nos está mencionando que la compilación ha sido exitosa y se llevó un tiempo total de un segundo. Perfecto. Hemos terminado. Nos vemos en un próximo videotutorial.